Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor En esta ocasión señores vamos a hacer una misión que vino con la actualización No sé qué será, pero es como derrotar a un Ráctalos Parece que es como para entrarnos a lo que es la nueva historia que vamos a pasar dentro de la torre de batalla Así que vamos a ver de qué se trata ese Ráctalos También comentarles los siguientes chicos, voy a comenzar ya a usar los monstruos que he capturado Los monstruos que quería usar, veanlo aquí, lo he estado entrenando un poquito Pero bueno, ahí como ven ha subido bastante bien Como ven ahí Vamos a dejar este Como ven, está subiendo bastante bien Aquí a este Ráctalos le puse el gen del Aja Ok, vamos a hacer aquí el gen del Aja Cruz Malmorreo Y aquí el gen de Kirin El gen de Kirin permite recargar los El Amuleto del vínculo más rápido Y el del Aja Cruz Y potencia también el ataque Y el del Aja Cruz potencia los truenos Y el ataque también Así que está bastante bien Lo demás pues Le puse el ataque de Brachidios Y la cola de Ratla Así que lo demás está básicamente distribuido de esa forma Vamos a acostarnos para recuperarnos Y para Bueno, recuperar corazones Ya voy a usar el pelo así amarillo Porque como que va más de acuerdo al corte de Super Saiyajin Y además me gusta mucho más El color Nada Me trae mucho recuerdo a mi infancia No vamos a usar ese Porque Usaremos algo que os haremos A Rahan 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 Ok chicos, aquí está La misión es esta Y ahora aquí Esta es la misión que me apareció Como veis ahí me indica que es en esta aldea Que está afuera Es derrotar a un De Rango 7 A un Ractalus No sé por qué Ese No sé qué clase de Ractalus será Pero bueno, vamos allá Lo único que no me gustó de Rahan Lo único Por eso es algo tonto Para muchas personas es algo tonto Pero bueno Me gustaría que lo hubiera tenido Es que en vez de tener Esta típica habilidad ¿Por qué? Se ve tan pequeño O sea como que No sé Se ve como entrecortado ¿No? Son cosas mingas Vamos a ver Ahí está Ahora sí Se ve en pantalla completa Chicos Bueno Estos son Herodes pequeñitos Que trae la Bueno La beta de Android 9 Pero bueno Eso con el tiempo Se corrige Lo bueno Que lo vamos entendiendo Porque o sea Yo voy entendiendo Esos pequeñitos errores Y Terminando Fastidiándome mucho Aquí está Vamos a huir Porque estos son muy débiles Vamos a ponerlo De velocidad 2 Ok Usted no le va a hacer nada A mi Vamos allá No me voy a quitar nada Creo que me voy Me voy a dejar todo Así la Me voy a dejar Todo Tanto la espada de dragón Como la armadura de Ration No creo que haya necesidad De quitarmela En ningún momento Así que vamos allá Vamos a poner esto Más pequeño Para ver Derecho Vamos derecho ¿Qué será Este Ractalus? ¿Por qué Un Ractalus De nivel 7 De rango 7 Y por qué Tengo que derrotarlo? O sea ¿Qué de especial Tiene este Ractalus? No entiendo Vamos a ver No veo que ese Ractalus Que tiene el ojo Bollado Nada ¿Será el huevo? ¿Habrá un huevo especial? ¿Será eso? ¿Será que habrá un huevo especial? Por el velocidad 2 Eso sí no lo sé chicos No lo sé Pero bueno Ahí está Vamos allá Muy bien Vamos a ver ¿Vieron? ¿Vieron que rápido Se recarga El huevo Cuando tengo a Raya A Rahan ¿Viene que rápido? Ya va más de la mitad Si ya no está La tercera vez Que ya va a tener Todo al tope Ahí está Como vieron ¿Vieron? Le dije Se recarga súper rápido Vamos a tirar ahora El ataque de Rahan Para que lo vean Todo Vamos a poner velocidad 1 Ahí está chicos En todo su esplendor Ahí está Es fenomenal señores Es fenomenal Dios Como viste esa Enkidana Wow Fenomenal chicos Fenomenal Velocidad 2 Otra vez Ahí está Así que va a tirar aliento De De fuego Bola de fuego Perdón Wow Queda súper agresivo Nuestro Goku Súper agresivo Como vieron Ya está por la mitad Le estoy diciendo Que esto Esa habilidad de Kirin Me encanta Miren lo rápido Que se recarga eso Es rapidísimo Cuando ataca Raya Es rapidísimo Y vamos a atacar combinado Si hacen un ataque combinado Imagínense Se sube más de la mitad Más de la mitad Vamos a perder Ahí vamos a perder O no sé No, no Vamos a perder Para poder retirar El ataque final Ahí está Vamos a ganarle ya Nuestro ataque final Oye Queda épico Épico Ahí estoy Super Saiyajin Wow Chicos Este ataque Enamura 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 Chicos Cómete eso Dios Ahí está Ha muerto Vamos a ver Qué sucede O qué huevo hay ahí Por qué tengo que derrotar A ese Ráctalos Del rango 7 Qué especial tiene Ahí está He completado La misión La misión no tiene Ninguna recompensa Quiere decir Que huevo Es la recompensa Es un huevo De ráctalos Normal Uno solo Pero por qué O sea No entiendo Esta misión Me da un ráctalos Uno solo Guau Para huevo Es súper raro Miren qué pesado Es Súper pesado Me da un huevo Un súper Un solo ráctalos Voy pensando Que un ráctalos Así especial No sé Con cólera O con algo No Un ráctalos Normal Rango 7 Tanta No sé Tanto misterio Tenía esa misión Y terminó siendo Algo normal No yo no me lo creo Yo no me lo creo Vamos a abrir Ese huevo A ver Que hay Que tiene De especiales Ráctalos Si es que viene Con todos los genes Si es que viene No sé Con alguna habilidad Especial Si viene Si viene Si viene con toda la ranura Abierta No sé Pero algo Si tiene algo De especiales Ráctalos O algún En especial Yo se lo quitaré Y se lo pondré A mi amigo Vamos a ver Ahí está Ahí está Vamos a ver No veo nada De especial Chicos Nada O sea Es un rétalo Normal Oh si Trajo habilidades Especiales Esto si Que es eso Miren esa habilidad Especial Que es eso Que es eso Esto no sale En la 3DS No Esto no sale En la 3DS Que es eso Especialmente Esa habilidad Especial Que es A ver Si tiene algún Ataque Tiene un ataque Normal Esto es la bola De fuego Pero Esa habilidad Especial Se la vamos A poner A mi Bueno Se la van A poner A mi Raya Vamos a ver Vamos a poner Las rayas Wow Nunca había visto Esa habilidad En ningún Ráctalos Por lo menos Tiene algo Único Ahí está Le vamos a poner Esa habilidad Ahí está ¿Qué será Lo que es Esa habilidad Señores Si tenía Habilidades Una habilidad Especial Si lo tenía Pero Que especial Tiene esa habilidad Wow Le di una De rayas Tiene una potencia De ataque Ahora increíble No tengo nada Nuevo Creo que Esto no lo tenía Creo yo Que no Pero bueno Por lo demás No veo nada No veo nada Especial Si sentí Que se incrementó El ataque Una barbaridad Miren cuánto Tiene Nivel 30 Tiene 202 No sé No sé Que es Pero Ya tengo La habilidad Especial De este Ráctalos Si es posible Hacer esta misión Varias veces Pues La voy a hacer Y le voy a poner Esa habilidad A todos Mis monstruos Que vi Que le sirve Una barbaridad De mber De mber No Creo que es aquí abajo Ahí está Le sirve una barbaridad Chicos Una barbaridad La misión No está Ya parece Que solo es una vez No está Además Recuerden No me dejaba Coger otro huevo Solamente era uno A la vez Pues si Parece que da mal Esa sola vez No hay más Bueno chicos Yo espero que les haya gustado Parece que esta habilidad Bastante Va a ser De muy Ah no Veanle aquí Lo puedo hacer Varias veces Si Si Lo voy a coger otra vez Lo voy a poner A todos mis monstruos Esa habilidad Yo espero que les haya gustado Chicos Esta misión Especial De la actualización Que les va a gustar muchísimo Así que se me cuida Lo veo pronto Adiós